Hoy fui preguntado por ahí sobre la vuelta de Messi. ¿La vuelta de Messi a la Barcelona qué le supone? Le supone ver cómo encajaría el argentino su sueldo. Si viene a coste cero o no. Si está mismo dispuesto a pagar unas cifras. Luego si Rafinha se va o no se va. Dependemos de muchas cosas, muchos factores. También dependemos de que él quiera. Dependemos de muchas de esas cosas. El club de Barça, malamente estoy dando un club de Barça. ¿Qué me gustaría? Me gustaría que tuviese su partido de retirada del Camp Nou bien y demás. Pero que venga o no venga no depende de mí. Yo creo que si viene esa vez es el que te va a venir. No te va a venir el de 26 años. ¿Vale? Y eso hay que asumirlo. Yo lo aprecio mucho, lo valoro mucho, lo quiero mucho como jugador. Me dio mucho. Pero hay que ser realistas también con él. Si se puede hacer que se haga. Y si no se puede hacer que no se vacille ni a él ni a nadie. Porque usar el nombre de Messi con la liga ya nos pasó una vez. Y visteis lo que pasó. No hay que jugar con las familias.